Música En esta oportunidad, Alberto, fanático por el chivo, nos cuenta todo el detalle sobre su Chevy Serie 2 en Cierrada. Si sos fan de Chevrolet, imposible perderte esta nota. Alberto, ¿qué haces por acá? Tomando sombra con Martina, esperando que me van a hacer una nota para el garaje. ¿Querés venir? Vamos. Adiante. Mi nombre es Alberto, les presento a Martina. Estamos hablando de una Chevy 72 SS Serie 2, la cual la tengo hace 6 años. Para recuperar a mi nuevo Chevrolet. El nombre es Martina. Martina por mi mamá, Martina por mi hija y Martina por mi nieta. Música La Chevy la compró Pilar, era un muchacho, la compró a un hombre que trabajaba en General Motors, que se jubila. Y al jubilarse General Motors tuvo que ver mucho en lo que fue la Serie 2 y la Chevy y se la regala General Motors a la Chevy. Música Las llantas son las originales de fábrica de la primera Serie 2. Son originales, tiene sus pétalos originales de ella y sus aros son los originales de ella, todos en acero inoxidable, cuyo que pocos tienen. Música Bueno, la parrilla es la original, el paragolpes es el original, tiene las uñas originales, después las ópticas son originales de fábrica. Y adentro tiene crilet, yo tuve la suerte de estar en el SEMA y bueno, los trajes de allá son unos crilets extraordinarios, alumbran. Música Música La parte trasera del auto es originales de fábrica, el cromo del paragolpes es original y de las uñas es original. Después todas las insignias, las topics, las luces traseras, las micas son todo originales de ella, es todo, todo de ella. Tiene 123.000 kilómetros por hizo de vuelta, por eso es todo de ella. Música La suspensión delantera es la original de fábrica y tiene todavía las rótulas originales de fábrica, están remachadas, son remachadas. Después atrás, lo único que le cambié son los amortiguadores traseros. Y después tiene una caja ZF, el original era una Sashino. Música Lo único que quedó es el fierro de la tapa, el fierro del blog y el cigüeñal porque no llegué a comprar el de acero. Y después todo de carrera, hecho por Gaby, todo lo que quiere poner él. El carburador es un Muever 48, hecho 51 obviamente por el muchacho este. Después tenés, bueno, radiador de aluminio, un radiador que lo traje allá de Estados Unidos. Rampa Balancine TC, balanceador de TC, poleas, qué sé yo. Tira 7.500 vueltas, después tiene 380 caballos, está banqueada. El motor, estaba el negro Enrique, por eso pongo Enrique ahí, falleció. Y él estando ahí vivo todavía me agarra y se me apoya así, me dice, el motor va el color original, celeste original. Listo, y después lo pinté yo de blanco. Música Se me fue papá, y yo quiero mandarle un saludo a Luqui, y se le fue Roli, un tipazo, como pocos que hay en el Cluche Brolet, un tipazo, y se fue. Y sé que en el Cluche Brolet marcó una historia, y que se quede tranquilo que lo dejó a Luqui, que es el hijo, un tipazo. El interior, cuando vos abrís la puerta, te encontrás todo original. Después el instrumental es el original de fábrica, cosa que yo la quería tener original, con los 3 relojes. Y lo único me hizo agregar a mi amigo Gaby el contravuelta, que a mí no me gusta. Pero bueno, lo tenemos que tener por el motor. Bueno, gracias, saludos a todos, y bueno, los espero, te espero, en mi taller. Y bueno, mandarle saludos a todos, y espero los que están en el cielo, nos acompañan. Música Música Música